Hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a empezar nuestra oración de nuestro servicio en este domingo. Le voy a invitar con reverencia, si usted gusta, si usted ha dedicado este día para honrar al Señor en oración, incline su cabeza ahí donde se encuentra, y vamos a orar. Es tiempo de orar, necesitamos orar, porque es lo que nos sostiene en estos tiempos, es lo que nos va a ayudar a continuar, es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, es lo que nos va a ayudar a firmar nuestros pasos delante de Dios. Le invito en esta mañana para que usted se una a la oración, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento en estos tiempos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Te damos gracias, porque tú eres el que nos guarda y nos protege, Señor, de todo peligro, de todo mal, Señor. Te damos gracias por todos los cuidados que has tenido para con nosotros, Señor, porque en este tiempo, Señor, no nos ha faltado nada, Señor. No nos ha faltado alimento, no nos ha faltado fuerza, no nos ha faltado salud, no nos ha faltado, Señor, Padre Santo. Las cosas, Padre, primordiales, Señor, de las cuales, Padre, tenemos responsabilidades cada uno de nosotros, Señor. No nos ha faltado a tu palabra, no nos ha faltado a tu promesa, Señor. Y aquí estamos en esta mañana levantando nuestra voz delante de ti, Señor, para darte gracias por las bienaventuranzas, Señor, que traes a la vida de cada uno de nosotros, por tu paciencia, Señor, por soportarnos, Padre, por estar lidiando en este tiempo con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tal vez a muchos de nosotros nos está costando en este tiempo, Señor, guardar una relación contigo, Padre, estrecha, Señor, estar, Señor, unidos de la mano contigo. Tal vez a muchos nos está costando tiempo en este tiempo trabajo, Señor. Tal vez nos hemos enfriado, Señor, al buscarte en oración, al cantarte, Señor, en nuestras casas, a leer la escritura, a leer, Señor, la palabra, Señor, que tenemos, Padre, tal vez escritas en cuadernillos. Tal vez, Señor, tenemos libros, Señor, que son, Padre, los que nos han sido de alguna manera, Señor, otorgados por tu mano preciosa, Señor, aunque han costado un precio, Señor, ahí tenemos, Padre, Señor, todopoderoso también, predicaciones sanas, saludables. Padre, tal vez nos hemos olvidado de tomar un tiempo, Padre, para poder, Señor, alimentarnos de tu palabra. Pero te damos gracias porque nos soportas, porque nos toleras, Dios. Porque ciertamente, Señor, tú ves, tú estás consciente, Señor, de cuál es nuestra verdadera situación en este tiempo, nuestra verdadera relación contigo, Señor. Porque tú sabes, Padre, cómo está en lo profundo nuestro corazón. Tú sabes las verdaderas intenciones de este malvado corazón. Pero te damos gracias, Señor, también por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, por el fuego de tu Espíritu Santo, por las aguas de tu nombre, muerte, vida y resurrección. Agradecemos, Señor, por esa sangre que aún fluye desde el Calvario, Señor, porque aún, Señor, hay un río de sangre corriendo, Señor. Señor, Padre, a través, Señor, del río de remisión, Señor, el cual lleva, Señor, nuestros pecados, nuestras confesiones, Señor, Padre, y los echa, Señor, al mal del olvido, el mar que está en tus espaldas, donde tú no te acuerdas ya de ellos, Señor. Y clamamos en esta mañana el poder de tu sangre, Señor, para purificación, para santificación, para consagración de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor. Porque nuestros pensamientos, Señor, Padre Santo, son como telas de araña, Señor. Vienen a enredarnos, vienen a prisionarnos, vienen a poner trampas a nuestra vida, Dios. Padre, te agradecemos por esa sangre maravillosa. Y hoy clamamos, Señor, el poder de tu sangre. Te rogamos que apliques, que salpiques, que ministres, Padre, en nuestra triple naturaleza, esta sangre preciosa. Y nos limpies hoy de todo pecado, de toda maldad, Señor. Porque hay pecado, porque hay maldad, Señor, en nuestros corazones, Señor, todopoderoso. Te agradecemos por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta mañana clamamos ese fuego santo, Señor, para que venga a quemar este fuego carnal, este fuego extraño, Señor. Padre, a través de este fuego santo, vengas a quemar el orgullo de revelación, el orgullo, Señor, de redención, y el orgullo de satisfacción, Señor, que ahogan nuestras vidas, Señor. Padre, como las plantas, Señor, silvestres, ahogan la buena semilla, Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, por sangre, fuego y agua, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor, porque estamos necesitados de ti, Señor. Cada día estamos necesitados de ti, Señor. Y hoy estamos, Señor, aquí, rogándote y suplicándote, Señor, que tú vengas, Padre, a nuestras vidas, Señor, porque hoy necesitamos tu fuerza, tu poder, Señor, para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir, Señor, abriendo brechas, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, donde tal pareciera, Señor, que todas las cosas están en descontrol, Señor, pero sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas, Dios, tú no has perdido el control, Señor. Es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido por muchos años, Señor. Es tiempo de poner en práctica, Señor. Padre, es tiempo, Señor, de práctica en tu palabra. Tenemos mucha teoría, Señor, como aquel joven que sale de la universidad y tiene mucha teoría, Señor, pero es tiempo, Señor, en que el joven sale para ponerlo en práctica, Señor, y ahí se da cuenta que mucha teoría que tiene, Señor, si no es llevada a la práctica, Señor, si no hay alguien que le enseña, Señor, Padre Santo, puede de alguna manera fallar, Señor. Padre, en poner la teoría, Señor, en el nivel de la práctica también, Dios. Padre, muchas gracias porque hoy podemos comer el cordero, Señor, reunidos en nuestra casa como familia, Señor. Padre, gracias por aquellos que lo estamos haciendo. Gracias por aquellos que hemos tomado la responsabilidad de hacerlo, Señor. Que no estamos diosiosos, Señor, que no estamos perdiendo el tiempo, que no estamos solamente, Señor, viendo televisión, Señor, o viendo programas que verdaderamente no edifican nuestras vidas, que no estamos todo el tiempo metidos, Señor, con el celular, Señor, que no estamos todo el tiempo, Señor, Padre, hablando palabras ociosas, vanidosas, Señor, que vienen de alguna manera a ofender tu santo nombre, Señor, que hemos sido hombres y mujeres, que hemos sido llamados para este tiempo, Señor, dar testimonio, Padre, de tu verdad, de tu justicia, Señor, de todo lo que está pasando, Señor, es algo, Dios, que verdaderamente, Señor, está escrito, Señor, que como cristianos, Señor, no tenemos por qué, Señor, asustarnos, tener miedo, estar temerosos, Dios, sino que tengamos esa confianza en ti, Señor, para que en este tiempo, Señor, la alabanza, Señor, brote de nuestra boca ahí en nuestro hogar como familia, Señor, ahí podamos, Señor, tener, Padre, un tiempo de discipulado con nuestra esposa, con nuestros hijos, Padre, para poder, Señor, retroalimentarnos espiritualmente, Señor, no perder, Señor, el camino, no perder el rumbo, Señor, de lo que es verdaderamente, Señor, edificante nuestra vida, que podamos de alguna forma renunciar, a todas aquellas prácticas, Señor, que vienen, Señor, de alguna forma, a entorpecer nuestro caminar contigo, Señor, no queremos llenarnos de vanidades, no queremos llenarnos de basura, no queremos llenarnos, Señor, de cosas vanas, Señor, que no edifican nuestra vida, que no traen sanidad a nuestra vida, que va, Señor, trayendo a nuestra vida solamente, Señor, tinieblas, Señor, queremos estar llenos del poder de tu Espíritu Santo, llénanos, bautízanos, revístenos, envístenos de poder, Señor, ven, Señor, a poner aceite fresco en nuestros candeleros, y un fuego nuevo, de tal manera, que este candelero tenga el suficiente aceite, para que la lámpara, Señor, pueda alumbrar, y que las tinieblas, Señor, no se posen sobre nuestras vidas, Señor, abre nuestros ojos espirituales en este tiempo, abre los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo, para que podamos ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos naturales ven, Señor, porque nuestros ojos naturales ven hacia la creación, ven hacia la criatura, ven, Señor, hacia las cosas terrenales, Señor, pero nuestros ojos espirituales van más allá, Señor, de lo natural, van más allá, Señor, de lo material, Señor, van más allá, Señor, de nuestros razonamientos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, Señor, Padre, ayúdanos a ver hacia arriba, a mirar el blanco perfecto, Jesucristo, Señor, no queremos quedarnos en medio del camino, Señor, queremos entrar por esta puerta estrecha, Señor, por esta puerta, Señor, llamada Jesucristo, porque Jesús dijo, Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrar encontrará pastos verdes, Señor, y sabemos que tú eres la puerta, Señor, Padre, te agradecemos, Señor, porque sabemos que en este tiempo, Señor, tú estás, Señor, en medio de nosotros, alrededor de nosotros, guardándonos, cubriéndonos, protegiéndonos, Señor, de todo daño, de todo mal, Señor, de toda sechanza del enemigo, Señor, por eso no queremos salirnos, Padre, de tu perfecta voluntad, andando, Señor, en nuestras vanidades, andando, Señor, en nuestras carnalidades, Señor, no queremos perder el tiempo, Señor, los tiempos son cortos, Padre, el camino, Señor, es angosto, Padre, y vamos caminando, Señor, tal vez por camino, Señor, de muerte, Padre, pero tú, Señor, vas delante y detrás de nosotros, Padre, guardándonos, Señor, con tus ángeles, Padre, porque tú envías ángeles alrededor de nosotros para que nos guarden, para que nos cubran, para que nos protejan, para que no caigamos, Señor, Padre, en el resbaladero, Señor, que el enemigo pone para vernos, Señor, Padre, derrotados, Señor, como el mundo quiere vernos, derrotados, Señor, amargos, Padre, tristes, solos, Padre, pero tú no tienes esos planes para tus hijos, tienes planes diferentes, planes de amor, planes de justicia, planes, Señor, de felicidad, de alegría para tus hijos, aquellos que confían en ti, aquellos que caminan prudentemente delante de ti, aquellos que verdaderamente se abrazan de tu palabra, aquellos que se abrazan, Señor, de ti, cada mañana levantarse, cada tarde, Señor, cada noche al acostarse, Señor, buscan tener una relación contigo, buscan alimentarse de la palabra, buscan, Señor, una enseñanza dentro, Señor, de los libros, de los apuntes que tenemos, Dios, no estamos perdiendo el tiempo, Señor, no estamos, Señor, haciendo del tiempo, Señor, cosas que verdaderamente, Padre, el día de mañana vamos a lamentar, Dios, queremos ser edificados, Señor, queremos ser edificados cada día, queremos levantar nuestra voz, Señor, de tal manera que tú escuches nuestra voz cada día, Señor, tener una relación contigo, cada día que nos permites vivir sobre esta tierra, Señor, porque la vida es un aliento, es un suspiro, Dios, no la tenemos comprada, la tenemos prestada, porque tú no las prestas, no sabemos cuándo nos las vas a pedir, no sabemos cuándo vas a tomar el aliento que nos diste, el soplo de vida que nos diste, Padre, así lo tomas de un hombre anciano, así lo tomas de un hombre joven, así lo tomas, Señor, de un adolescente, así lo tomas de un niño, así lo tomas de un bebé recién nacido, Dios, porque tuya es la vida, Señor, no la tenemos comprada, Señor, es prestada, tú no las has prestado, con un propósito, de alabarte, de amarte, de glorificarte, de que hagamos, Padre, las cosas que tenemos que hacer con prudencia, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, y dándote el honor, Señor, bendice a mis hermanos en sus hogares, Padre, si alguno está enfrentando alguna batalla, Dios, económica, emocional, espiritual, con la familia, con la pareja, con los vecinos, Padre, ayúdale por amor de tu nombre, fortalécele, Señor, Padre Santo, y si alguno se está distrayendo, y si alguno se está yendo al mundo, y si alguno se está saliendo, de tu perfecta voluntad, entonces, Padre, pon cercos alrededor de él, envía su vida, lo que le hace falta, para que pueda retornar al camino, Señor, porque tú tienes planes, para cada uno de nosotros, Señor, bendice, Padre, bendice a nuestros pastores, en esta mañana, Señor, úsalos en este tiempo, Dios, bendice tu palabra, a través de ellos, Señor, Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a cada niño, Señor, a cada joven, a cada, a cada persona adulta, Señor, a cada persona, Padre, de tercera edad, si hay aquí, Padre, bendíceles, por favor, Señor, y bendice este lugar, Señor, te rogamos, Señor, que bendigas, Padre, a la familia de nuestro hermano Marco, Señor, allá en San Andrés, Señor, bendigas a los hermanos Álvarez, Señor, padres de nuestro hermano Marco, que partió con el Señor, pastor de San Andrés, Dios, bendícelos, por favor, abre las puertas de los cielos y acerca a sus vidas, Señor, lo que les hace falta, Señor, guarda a sus padres, Señor, que ya son unos ancianos, Señor, ayúdalos a soportar esta separación, Señor, Padre, te bendecimos por su familia, por su esposa, por sus hijos, que a muy temprana edad, Señor, quedan huérfanos de su padre, Señor, ayúdalos, Padre, no los dejes por amor de tu nombre, Urrashikarramashaya ribasama, Ushananaskeiyasarrabikasama, Urritashikinimasaya ribasama, Usharabakitalama, Esayasama, puedan soportar, Padre, con las fuerzas que tú traigas a su vida, esta pena, este dolor, esta tristeza, Señor, de la partida, Señor, de este hijo, de la partida, de este esposo, de la partida, de este pastor, de la partida, Señor, de este padre, muchas gracias por su vida, Padre, de cada uno de mis hermanos, Padre, gracias, te agradecemos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Amén, Amén. Gracias, Dios, te damos en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, permítenos, Padre amado, en este tiempo poder, caminar contigo, Señor Dios, escuchar tu voz, Señor Dios, y ser obedientes, Padre amado, en este tiempo, ayúdanos, Señor Dios, a bendecir tu nombre, sobre todas las cosas, cantemos, cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar, para escuchar tu voz, y aprender de ti, quiero ser un reflejo, de tu amor, de tu amor, y quiero vivir, solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, conoces, mi camino, Jesús, Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, una vez más, digamos, cerca de ti, cerca de ti, quiero estar, para escuchar tu voz, y aprender, y aprender de ti, quiero ser, quiero ser, un reflejo, de tu amor, de tu amor, quiero vivir, solo en tu voluntad, Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, conoces, mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, dígaselo, mi hermano, me rindo, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo, gracias, gracias, amén, gracias, Jesús, de la misma manera, alabemos al Señor, y bendigamos su nombre, y digamos de a Él juntos, de la misma manera, al mundo, tú amaste, hasta tu vida, entregaste, tu estado abierto, pues, fueron esas gotas, de tu sangre, que mi corazón, limpiaron, que hiciste, un nuevo ser, voy a decirle, gracias, te doy gracias, por tu amor, sin condición, en esa cruz, una vez más, gracias, gracias, te doy gracias, por tu perdón, la salvación, en esa cruz, amor, sin condición, amor, sin condición, amor, sin condición, amor, sin condición, de tal manera, de tal manera, el mundo, tú amaste, hasta tu vida, entregaste, clostado abierto, fue, fueron esas gotas, fueron esas gotas, de tu sangre, de mi corazón, limpiaron, que hiciste, un nuevo ser, juntos, cantemos, gracias, pero, gracias, por tu amor, sin condición, que de esa cruz, gracias, pero, gracias, perdón, la salvación, que de esa cruz, amor, sin condición, amor, sin condición, Amor y condición Amor y condición Amor y condición Gracias Jesús, amén Gracias Dios, te alabamos y te bendecimos Señor Dios Gracias Padre Gracias Jesús Has ganado la victoria, la victoria para mí El pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Has ganado la victoria, la victoria para mí El pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres tu Dios en los cielos Tú eres tu Dios en los cielos, tú eres tu Dios en los cielos, tú eres tu Dios en la tierra, tú eres tu Dios Y te alabamos 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 y te al Tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en la tierra. Dile, nombre levanta, su gran belleza excetal, todas sus maravillas, no comas, nadie como tú, nadie como tú. ¡Majestoso Señor! ¡Motentes son tus obras! ¡Gloria a tu Dios! ¡Una vez más! ¡No me levantan! ¡Sus grandes exaltan! ¡Con las tus maravillas! ¡Rocamá! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Majestoso Señor! ¡Motentes son tus obras! ¡Gloria a tu Dios! Queremos decirte con el corazón que solo tú eres digno, digno de lo que queremos decirte de corazón que solo tú oh Señor eres digno eres digno eres digno de lo no me levantan ¡Sus grandes exaltan! ¡Sus grandes exaltan! ¡Todas tus maravillas! ¡Rocamá! ¡Nadie como tú! ¡Majestoso Señor! Potentes son tus obras Gloria te doy, queremos decirte Queremos decirte, con el corazón Solo tú eres digno, digno de lo Queremos decirte, con el corazón Solo tú eres digno, eres digno de lo Solo tú eres digno de lo Digno de toda gloria, digno de todo honor y de todo poder, Padre Gracias Dios Ayúdanos a estar cerca de ti, Padre amado Poder tener, Padre celestial, nuestra vida Gracias Jesús Heme aquí Señor, envíame Si te puedo servir aquí estoy En tus manos Señor, como el barro son Para que me hagas a tu imagen Yo lo haré, te obedeceré Te obedeceré, sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré, te obedeceré Te obedeceré, sin reservas ni condiciones Si mi vida te sirve, te serviré Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón Para que me hagas a tu amor Para que me hagas a tu imagen Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones Me serviré Una vez más Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré Sin reservas ni condiciones Me serviré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Me reservas ni condiciones Me serviré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Sí, Señor Estamos dispuestos Señor Dios a ir Donde tú quieras Padre Celestial Gracias Jesús, te alabamos Y te bendecimos Señor Dios Amén Amén, gracias Dios Usa nuestras vidas Señor Dios Para el propósito que tú quieres Señor Dios Para cada uno de nosotros Vino y santo El Cordero Y molado en la cruz Un nuevo canto Levantaremos Alguien en su trono está Vino y santo El Cordero Y molado en la cruz Un nuevo canto Levantaremos Cada uno de nosotros No está Santo, santo, santo Es todo poder El Cordero Que fue quien es Quien vendrá La creación Tu voz Tu voz resuena Que fue quien es Y fue quien vendrá Y fue quien vendrá Y fue quien vendrá La creación La creación Te canta La creación Y fue quien vendrá Y fue quien vendrá La lección La lección La lección La lección Que corresponde A la puerta De Gat Pero antes Vamos a pedir Al Señor La bendición De él Sobre su palabra Padre Dios Te damos Gracias Señor En esta mañana Bendecimos Tu nombre Glorioso Tu nombre Precioso Señor amado Y te damos Gracias Por el privilegio Que nos da Señor En esta mañana Nuevamente De sentarnos A tu mesa Señor Y ser alimentados Por ti A través de Tu palabra eterna Señor Agradecemos Infinitamente Señor Jesús Padre el que tú Permitas Señor amado Que el día de hoy Estemos vivos Señor Estemos bien Señor amado Y estemos preparados Señor Para recibir Tu palabra Señor Que esta palabra Señor amado Sea de gran bendición Para cada una De nuestras vidas Señor Que la enseñanza Señor Dios Que tú tienes Para nosotros Ahora Señor amado Podamos Señor Ser hacedores De ellas Señor Dios Y no solamente Oidores Señor Te pedimos En el nombre De Jesús Señor amado Tu toques Nuestras mentes Y nuestros corazones Señor A través de tu verdad Eterna Te damos Gracias Porque hasta aquí Señor Dios Tú nos has hablado Nos has ayudado Y nos has bendecido Señor Dios En tu infinita Misericordia Te damos Gracias Por Cristo Jesús Amén Aleluya Bueno Vamos a Repasar un poquito Acerca de las puertas Que ya hemos visto La puerta número uno Fue la puerta de Judá Y esta Está relacionada Con Reinar Sobre La palabra de Dios La segunda puerta Que vimos Fue la puerta De Isacar 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 Está relacionado Con Reinar Sobre el mal La tercera puerta Es la puerta De Sabulón Y esta puerta Está relacionada Con Reinar Sobre la vergüenza La puerta Número cuatro Es la puerta De Rubén Y esta Nos habla De reinar Sobre la rebelión Orgullosa La lección Número cinco Es la puerta De Simeón Y esta Está relacionada Con Reinar Sobre Las posesiones Y esta Que es la número siete Es la puerta De Gad Y está relacionada Con Reinar Sobre La falta De Misericordia Bendito El nombre Del Señor Y el texto A memorizar En esta mañana Es Mateo Capítulo seis Versículo Doce La puerta Hermanos Es la puerta De Gad Y está Relacionada Con La falta De misericordia Y nuestro texto A memorizar Es bastante Conocido Y dice Perdona Nuestras Perdónanos Nuestras Deudas Como también Nosotros Hemos perdonado A nuestros Deudores Mateo Seis Doce Vamos a repetirlo Tres veces Y solamente Como recordatorio Porque es una cita Bastante Bastante Conocida Perdónanos Nuestras Deudas Como también Nosotros Hemos perdonado A nuestros Deudores Mateo Seis Doce Nuevamente Dice Perdónanos Nuestras Deudas Como también Nosotros Hemos perdonado A nuestros Deudores La cita Hermanos Básica De esta De esta Lección Es Mateo Capítulo Dieciocho Versículo Veintiuno Y veintidós Bendito su Nombre La puerta De Gad Se relaciona Con reinar Sobre la Inmisericordia Y las parábolas Del perdón De las ofensas Y el Buen samaritano Estas dos parábolas Están relacionadas Con reinar Sobre La Inmisericordia La palabra Gad En hebreo Es la misma Es Gad Y esta palabra Significa Atacar Esta palabra Significa Invadir Significa También Vencer Significa Un ejército O una Tropa Aquellos Aquellos que Han de Entrar Por esta Puerta No solo Son defensivos Ellos Atacan E invaden A los enemigos Y sus Territorios Espirituales La palabra Misericordia En hebreo Es Rashun O Rahum La voy a repetir Nuevamente Misericordia En hebreo Es Rashun O Rahum Y esta palabra Rahum O misericordia Significa Tener compasión Significa También Mimar Acariciar Significa Entrañas Significa Querer Amar Inmisericordia Es todo Lo contrario A Misericordia Entonces Vamos a estar Hablando Hermanos Sobre Esta palabra Inmisericordia Y dice En Mateo Capítulo Dieciocho Versículo Veintiuno Y veintidós Entonces Pedro Llegándose A él Dijo Señor ¿Cuántas Veces Perdonaré A mi hermano Que pecare Contra mí? Hasta Siete Jesús Le dice No te digo Hasta siete Más aún Hasta Setenta Veces Siete Que tremendo ¿Verdad? Aquí El apóstol Pedro Se acerca Al Señor Jesucristo Y le pregunta Señor ¿Hasta Cuántas Veces Tengo Que Perdonar A Aquellos Que Me Ofenden Hasta Siete Veces Y Entonces El Señor Le contesta No te Digo ¿Verdad? No te Digo Hasta Siete Aún Hasta Setenta Veces Siete Dice Para enseñarle A Pedro La lección De reinar Sobre la Misericordia Y falta De perdón Jesús Mostró La parábola De un Siervo Incapaz De actuar Con compasión Hacia su Prójimo Esta parábola Nos enseña Que si esperamos Llegar a la esposa Y ver formada La puerta De Gat Debemos Aprender A perdonar Y actuar Con amor Las veces Que Jesús Le dijo A Pedro Que debía Perdonar Y le dijo Hermanos Hasta Setenta Veces Siete En otras Palabras Le dijo Tienes que Perdonar Cuatrocientas Noventa Veces ¿Verdad? Y entendemos Pues que no se Trata solamente De ir Haciendo cálculos De cuántas Veces Hemos Perdonado Sino De que Tenemos Que perdonar Las veces Que sea Necesaria Bendito El nombre Del Señor No se trata De ir contando ¿Verdad? Si Pedro Preguntó Que siete Veces Y el Señor Le dijo Que hasta Setenta Veces Siete Entonces Son cuatrocientos Noventa Veces Las que tengo Que perdonar No exactamente Sino Las veces Que sean Necesarias Perdonar Es lo que El Señor Jesucristo Le estaba Diciendo En otras Palabras A Pedro Tienes que Perdonar Las veces Que sean Necesarias Sin cuenta ¿Verdad? O que no Llevemos En otras Palabras Cuenta De aquello Que De las veces Que nos Ofenden Y tenemos Que perdonar Hermanos Mateo Capítulo Dieciocho Versículo Veintitrés Hasta el Versículo Treinta y cinco Esta es la parábola Que corresponde Hermanos A esta A esta puerta Dieciocho Veintitrés Hasta el Setenta y cinco Yo le voy a pedir Que usted me acompañe Allá en su casa Abra su Biblia Es importante Usar nuestra Biblia Hermanos Continuamente ¿Verdad? Pero Pero es indispensable Utilizarla Hoy que es el Día del Señor Amén Dice desde el Versículo Veintitrés Por lo cual El reino De los cielos Es semejante A un hombre Rey Que quiso Hacer cuentas Con sus Siervos Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil Talentos Más a este Más A su Señor Venderle Y a su mujer E hijos Con todo lo que tenía Y que se le pagasen Entonces aquel siervo Postrado Le adoraba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Yo te lo pagaré Todo El Señor Movido a misericordia De aquel siervo Le soltó Y le perdonó La deuda Y saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y trabando de él Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba Diciendo Ten paciencia Conmigo Yo te lo voy Yo te pagaré Todo Más él No quiso Si no Fue Y le echó En la cárcel Hasta que pagase La deuda Y viendo Sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho Y viniendo Declararon a su Señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole Su Señor Le dice Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque tú me rogaste No te convenía También a ti Tener misericordia De tu consiervo Como también Yo tuve misericordia De ti Entonces su Señor Señor enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que le debía Así también Hará con vosotros Mi Padre Celestial Si no perdonare Vuestras De vuestros corazones De vuestros corazones Cada uno A su hermano Sus ofensas Está Bien Tremenda Esta parábola Hermanos Y dice que Cuando Este siervo Este rey Empezó a hacer cuentas Y se dio cuenta Que había un siervo Que le debía Diez mil talentos ¿Verdad? Y entonces dice Que le llamó Y hizo cuentas Y dijo ¿Cuándo me va a pagar Este siervo Todo eso que me debe? Entonces dice Que Dijo Bueno La única cosa Que podemos hacer Es Pues venderle A este mismo siervo ¿Verdad? Hay que venderle Pero también Hay que vender A su esposa Y hay que vender A todos los hijos Que tiene Y también hay que vender Todo lo que tiene Y tal vez así ¿Verdad? Se pueda Recuperar Un poco De todo lo que me debe Hermanos Y cuando Este siervo Llegó delante del rey Dice que Este siervo Se postró Y le empezó a rogar Perdona Ten paciencia Conmigo Ten paciencia Conmigo Yo te voy a pagar Todo lo que te debo Y entonces Este rey Fue movido A misericordia Y le perdonó La deuda ¿Verdad? Esa gran deuda Que tenía Hermanos Se la perdonó A este siervo Y que tremendo Que no pasó nada ¿Verdad? Cuando este hombre salió Este siervo sale Se encuentra Con un consiervo O con un compañero De trabajo De él Y entonces Dice Se acuerda Que le debes Cien denarios Y entonces Viene y le dice Eh tú Págame lo que me debes Y aquel compañero De trabajo Le dice No tengo ¿Verdad? Ten paciencia Yo te los voy a pagar Y aun cuando Este siervo Hermanos Acababa de serle Perdonada Una tremenda cuenta No tuvo misericordia De su compañero Y entonces Dice Que no No lo quiso Perdonar Y entonces Lo entregó ¿Verdad? Para que fuera Condenado O pagara La deuda Que a él Se le debía Dice La deuda del siervo Dice Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil talentos Dice Vaya Lo que este siervo Le debía al rey Era una suma Imposible de pagar Pues debía Diez mil talentos Y para darnos Una idea Hermanos De lo que es En realidad La deuda Que este siervo Tenía Al rey Dice que Un talento Equivale A unos Seis mil Seiscientos Seis Dólares Americanos Actuales Un solo talento Pero este siervo Debía Diez mil talentos Tomemoslo en cuenta Dice Era imposible De pagar la deuda Para un siervo Era imposible De pagar Diez mil talentos Dice Entonces Vamos a ver Otro ejemplo Dice Del valor De un talento Este equivalía A seis mil Denarios Un solo talento Equivale A seis mil Denarios Un jornalero Judío Ganaba Un denario En todo Un día De trabajo Y esto Lo encontramos En Mateo Capítulo 20 Versículo Dos Si quiere usted Constatarlo Hermanos Vaya a su Biblia A Mateo Capítulo 20 Versículo 2 Dice Si un jornalero Quisiera ganar Un talento Tendría que trabajar Entonces Seis mil días O mejor dicho Casi Veinte Años De trabajo Ahora ¿A cuánto Equivalían Diez mil Talentos? Oiga Era una cantidad Estratosférica ¿Verdad? Y si solamente Para ganar Un Para poder ganar Un talento Hermanos Habría que trabajar ¿Verdad? Seis mil Días O En otras palabras Veinte años ¿Cuántos años Necesitaba Este siervo Para poder pagar Diez mil talentos? Con su vida No lo iba a pagar Obviamente Esta cantidad Era demasiado Demasiado Grande Y viendo Aquí Lo que Lo que Se nos Explica ¿Verdad? Si Un talento Este equivalía A seis mil Denarios Un jornalero Judío Ganaba Un denario En todo Un día De trabajo Si un jornalero Quisiera ganar Un talento Entonces Debía Trabajar Seis mil Días O mejor Dicho Casi Veinte Años Y ahora ¿A cuánto Equivalía O cuánto Era? Dice Con justa Razón El rey Dijo Que se vendiera Todo lo que Poseía Hasta su mujer E hijos Pero el siervo Cayó de rodillas Suplicó E imploró Misericordia Al rey Y este fue Movido a compasión Le saltó Perdón Le soltó Perdón De la deuda Dice Vaya corazón Del rey Al perdonar Una suma Tan enorme Tan grande Suma ¿Verdad? El rey Le perdonó Dice El proceder Del siervo In misericordia Y saliendo De aquel Y saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y trabando De él Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes O sea Lo tomó Lo jaloní Y le empezó Págame Págame Lo que me debes Vaya corazón ¿Verdad? De este De este siervo Al empezar A sacudir Aquel consiervo O aquel compañero De trabajo Cuando solo Le debía Diez denarios Que dice Que equivalen Diez denarios A cien Días De trabajo La deuda Que este hombre Tenía Con este compañero De trabajo No se comparaba Con la tremenda Deuda Que este Siervo Tenía Con el rey Dice Cuando aquel Siervo Salió Perdonado De su deuda De delante Del rey Luego encontró A un consiervo Que le debía Cien denarios O unos cien Días O unos cien días De trabajo Una suma Pequeña Comparada A la que le había Sido perdonada Y como este consiervo No tenía Para pagar La deuda Este mal Siervo Finalmente Le envió A la cárcel No reinó Sobre la Misericordia Y falta De compasión No combatió La mala actitud De su corazón Pero siempre Hay quien Está vigilando Y ve las cosas Y así fue En este caso Alguno de sus Compañeros Vio el acto Y fue a Comunicarlo A el rey Bendito el nombre Del señor Dice que alguien Vio por ahí Lo que estaba haciendo Sabía exactamente Lo que había pasado Con aquel siervo Y entonces Dice que corrió Y lo comunicó Ante el rey Entonces llamándole Su señor Le dice Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No te convenía También a ti Tener misericordia De tu consiervo Como también Yo tuve Misericordia De ti Esta es la Inmisericordia En acción Actúa Ciegamente Y sin Ninguna Compasión Hermanos Cuando este siervo Había experimentado La misericordia Del rey Él fue Totalmente Inmisericorde Con aquel consiervo Dice Esta es la condición De las tendencias Humanas Y se incluyen A los creyentes Pues aunque sea Inconscientemente Inconscientemente En diversas ocasiones Se mantiene Un sentimiento Y postura De falta De perdón Y falta De misericordia Y no hay Compasión Alguna Si es verdad Algunos creyentes Perdonan Y muestran Compasión Pero la aplican Dependiendo Quien fue La persona Que les debía Algo O quien Le haya Ofendido O le haya Incomodado O molestado Pero hay Casos En que si Se trata De X Persona Se mantiene Dominante El sentimiento De no Perdonar O cuesta Trabajo Y se perdona Porque no le queda A uno De otra Y esto es cierto Hermanos Cuántas veces En nuestra Pasar por alto Ofensas Que cometen Contra nosotros Siempre Cuestionamos Y siempre Ponemos Sobrebalanza Y decimos Bueno Este si es cierto Que me dijo Algo bien feo Pero Pues es mi amiga Es mi amigo Me ha hecho Muchos favores Yo le debo Mucho también Le voy a pasar Por alto Esto que hizo A lo mejor Ni cuenta Se dio De lo que me dijo A lo mejor No estaba En su mejor Momento Tal vez Estaba pasando Un mal Momento No lo voy A tomar En cuenta Y porque Tenemos hermanos Algo En común Con aquella Persona Es fácil Que pasemos Por alto Cualquier Ofensa Cualquier Cosa Cosa Que nos Hagan Pero si Se trata De alguien Que ya Nos ha hecho Una Dos Tres Cuatro Y ya Llevamos La cuenta De cositas Que nos han Hecho Y entonces Como que ya Ya no nos Cae muy Cae muy bien Esa persona Y de por Si No empatizamos Con aquella Persona Sabe Que cuando Nos hacen Otra Más Entonces Sale Nuestra Casta Y entonces Decimos No Yo creo Que ya Le voy a Poner Un alto Yo creo Que ya Con esta Persona No conviene ¿Verdad? Ni tan siquiera Perder el Tiempo Y ay Señor Mira Este Te la Entrego ¿Verdad? Yo no Puedo ¿Verdad? Y tú Sabes Que ya Me ha Hecho Muchas Y empezamos A justificar Nuestro Enojo En contra De aquella Persona Y empezamos A justificar ¿Verdad? Aquel Rechazo Decimos Cuesta Mucho Trabajo Perdonar A fulanita Cuesta Mucho Trabajo Pasarle Por alto Cuando habla Golpeadamente O cuando Escribe Incluso ¿Verdad? Cosas Que ni se Fija Pero que Avienta Para todos Lados Y a todo Mundo Pues le Molesta Como escribe Le molesta Lo que dice Es una Persona A veces Difícil Muy difícil De tolerar Es muy Complicado Ser Amigo De esa Persona Y mejor Señor Tú sabes Que me cuesta ¿Verdad? Y tengo que Tengo que digerirlo Señor Y ayúdame Porque esto Me va a llevar tiempo Digerirlo Y porque esto Y porque esto Me va a costar Mucho Entregarlo Y nos Mentalizamos Hermanos Desgraciadamente ¿Y sabe qué? De la manera Que pasamos Por alto Las ofensas De alguien Que amamos Debiera ser La misma Situación De alguien De alguien Que nos Que nos Ha metido Piedras Al hígado Pero Ahí es Donde Tenemos Que Aprender A trabajar Y ser Prestos Para entregar Dice Dios El más Grande Ejemplo De misericordia Dice En el salmo 86 Versículo 15 Dice Mas tú Señor Dios Misericordioso Lento Para la ira Y grande En misericordia Y verdad La misericordia De Dios Es grande En cantidad En tamaño Edad Número Y calidad El amor Misericordioso Del Señor Rodea Sus criaturas Con cariño Y dulzura Los abriga Alimenta Con su amor Eterno Su amor Misericordioso Retiene O desvía El castigo Que cada quien Merece Por sus pecados Y ofensas No da El pago Inmediato Tampoco Vuelve Su rostro De aquel Que lo ha dejado O ha actuado Mal Más bien Lo espera A que vuelva Y regrese Arrepentido Tenemos Una cita Aquí Que es Jeremías Capítulo 31 Versículo 3 Dice A diferencia De Dios Esta no es La postura Del hombre Como de De lugar De Trata Trata De que el Deudor U ofensor Tenga Su merecido De manera Inmediata No existe El trato Suave Y ninguna Compasión Por lo regular No reina Sobre la Falta De misericordia Y si es Cierto Hermanos ¿Verdad? Nosotros Cuando hemos Recibido Alguna Ofensa O alguna Agresión No tan Rápido Nosotros Decimos Ah Señor No pasa Nada Yo lo Amo Lo sigo Amando Le sigo Señor Amando Sigo Teniendo Señor El mejor Deseo Para esta Persona No Pasan Muchas Cosas Dentro De Nosotros Y Se Mueven Muchos Sentimientos También En cada Una De En cada Uno De Nuestros Corazones Cuando pasan Situaciones Aquí No Tenemos La naturaleza Misericordiosa Del Señor Que Cuando nosotros Le ofendemos Hermanos Él Verdad Retrasa Alarga Espera A que nosotros Vengamos Arrepentidos Delante De Él No Manda Inmediatamente Sus juicios Aunque sean Justos Sobre Nosotros El Señor Lo que hace Es Postergar Verdad Y esperar Amorosamente Y cuando Venimos a Él 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 no Tiene Una Carota Como la Que nosotros Presentamos Muchas Veces Cuando alguien Nos ha Hecho Algo Verdad Y viene A disculparse Nosotros En vez De tener Una sonrisa Delante De aquella Persona Lo que Tenemos Es una Carota Verdad Bien Fea Y Agria Ya Viene Ay Otra Vez Ay Ya Ni Le creo ¿Verdad Sabe Que Así No Se Comporta El Señor Con Nosotros Dice Que Tiernamente Él Nos Abraza Bendito Sea Su Nombre Precioso ¿Verdad? Que Tiernamente Él Nos Espera Que Amorosamente Él Está Esperando Que Nosotros Lleguemos Delante De Él Arrepentidos Que Diferentes Somos Nosotros Como Cristianos Hermanos Que Tremendo ¿Verdad? No Hay Compasión En Nuestras En Nuestras Vidas Dice El Cristiano Por El Simple Hecho De Tener A Jesús En Su Corazón Debía De Manifestar En Su Vida Un Gran Nivel De Misericordia Miren En Otras Palabras No Necesitamos Tener Una Estatura Espiritual ¿Verdad? No Necesitamos Ser gigantes Espirituales Dice Con El Simple Hecho De Tener Al Señor Jesús En Nuestros Corazones Como Nuestro Salvador Personal Debiera Ver ¿Verdad? Debiéramos Tener Hermanos Un Gran Nivel No Dice Un Poquito Debiéramos Tener Un Poquito De Misericordia Dice No Debiéramos Tener Un Gran Nivel De Misericordia Pero No Es Verdad ¿Verdad? Dice Reinemos Sobre La Falta De Misericordia No Procedamos En Alguna Medida Como El Siervo In Misericordia Insubordinado Y Hostil Combatamos Y Ataquemos Todo Enemigo Todo Sentimiento De Misericordia Y Falta De Compasión Que Brota Del Viejo Corazón Primera De Corintios Capítulo 15 Versículo 31 Dice Cada El Apóstol Pablo Dijo Cada Día Muero Y Estaba Diciendo En Otras Palabras Muere Mi Naturaleza Carnal Cada Día Dejo Que El Señor Jesucristo Se Desarrolle Más En Mi Vida Y Mi Yo Mi Naturaleza Vieja Aquello Verdad Aquella Naturaleza In Misericordia Va Menguando Bendito Sea El Nombre Del Señor Dice El Rey De La Parábola Es Nuestro Rey De Reyes Y El Siervo Es Cualquiera De Nosotros Podemos Decir Ahí Donde Estamos El Siervo In Misericordia Soy Yo Y El Rey Verdad El Rey De Reyes El Rey De La Parábola Es Mi Amado Salvador Podemos Decirlo Hermanos Porque A veces Nosotros Tenemos Un Concepto Verdad Tan Elevado De Nosotros Que Nos Creemos Verdad Bueno El Dechado De Monerías Por Decirlo Así Y No Aceptamos Que Nosotros Hay Resentimientos Hay Falta De Perdón Hermanos Que Condicionamos También Verdad A Nuestras A Nuestra Hacemos Selección Entre Nuestros Hermanos A Quienes Amamos A Quienes Medio Amamos A Quienes Tratamos Bien Y a Quienes Medio A Medio Tratamos Si Entonces Podemos Decir El Siervo In Misericorde Soy Yo El Siervo In Misericorde Hermanos Somos Cada Uno De Nosotros Que Tremendo Verdad Dice Vamos Encima Hermanos Por Nuestras Elecciones Equivocadas Es Verdad El Lago De Fuego Eternamente Hermanos Estar Estar En El Lago De Fuego Quien Hermanos Pagó El Precio El Señor Jesucristo Bendito Sea Su Nombre Precioso Dice Con Cuanta Razón Debíamos Agradecer A Dios Por Esa Deuda Que Nos Era Imposible De Pagar Cuando Esta Verdad La Lleguemos A Comprender En Alguna Medida Entonces Brotará De Nuestro Sentimientos Y Ser Acompañados Con Lágrimas Para Tributar Alabanza Y Gratitud Al Señor Ya No Tenemos Que Ir Al Infierno Jesús Pagó La Deuda Ya Somos Libres Bendito Sea Su Nombre Precioso Hermanos Nosotros No Podíamos Pagar Esos Diez Mil Talentos Por Decirlo Así Nunca Íbamos A Poder Pagar Esa Gran Deuda Por Eso Dios Nos Dio Regaló Verdad A La Humanidad Entera Lo A Su Hijo Jesucristo Porque Dios Sabía Y El Señor Jesucristo Sabía Que No Podíamos Entonces Pagar Aquella Tremenda Deuda Y Dice Verdad Aquel Hermano Cuando Nosotros En Nuestra Mente Finita Alcancemos A Entender Esta Gran Verdad Nuestros Corazones Van A Desbordar De Gratitud Hermanos Nos Vamos A Derramar Verdad Vamos A Derramar Lágrimas De Gratitud Hermanos Por Aquel Por Aquel Precio Verdad Que El Rey De Reyes Ha Pagado Por Cada Uno De Nosotros Bendito Su Nombre Dice Entonces Ahora Ahora Después De Que Debíamos Diez Mil Talentos Que Nos Fueron Perdonados Cuántas Veces Debemos Perdonar Debemos Hacerlo Todas Las Veces Que Sea Necesario Hacerlo Setenta Veces Siete Nos Habla De Un Número Sin Límites Jesús Dice Que Debemos Perdonar Y No Mencionó Que Debemos Excluir A Ciertas Personas En Otras Palabras El Señor Dijo Que Debemos Perdonar A Todos A Todos Hermanos En Términos Generales Bendito Sea Su Nombre Precioso Gracias Gracias Señor Jesús El Pago Final Del Siervo En Misericorde Esto Está Bien Tremendo Hermanos Dice Entonces Su Señor Enojado Le Entregó A Los Verdugos Hasta Que Pase Todo Lo Que Debía Así También Hará Con Vosotros Mi Padre Celestial Si No Perdonar Es De Vuestros Corazones Cada Uno A Su Hermano Sus Ofensas Entonces Este Siervo Este Mal Siervo Fue Entregado A Los Verdugos Esto Habla De Torturadores O Atormentadores Que Producen Dolor Irritación Y Trabajo Duro Puede Tratarse De Algún Tipo De Espíritus Caídos O Algunas Personas Especialistas Para Desempeñar Esta Función El Mal Siervo No Vivió Sus Días Con Tranquilidad Y Paz Solo Tuvo Tormento Y Dolor A Causa De Su Inmisericordia Y Falta De Compasión Después De Habérsele Perdonado Su Enorme E Implacable Deuda Esta Es Una Lección Instructiva Para Nosotros Hoy Si Aprendemos A Reinar Sobre La Inmisericordia Y Falta De Perdón Y Compasión Para Con Los Demás Entonces La Paz La Tranquilidad Y El Bienestar Se Convertirán En Nuestros Aliados No Tendremos Verdugos Y Torturadores Naturales O Espirituales Que Pongan Cargas Pesadas Sobre Cada Uno De Nosotros Actuemos Con Misericordia Y Perdonemos Y Perdonemos Y Reinemos Sobre La Misericordia Y Falta De Perdón Todo Está Relacionado Con Las Personas Que Viven Y Se Mueven A Nuestro Alrededor Ataquemos Y Combatamos Como Un Ejército Todo Tipo De Mal Sentimiento Pensamiento O Actitud Que Tratan De Impedir Que La Puerta De God Sea Formada En Nuestras Vidas Hermanos Es Bien Importante Ser Conscientes De Que Cuando Nosotros Condicionamos Nuestro A Quien Perdono Y A Quien No Perdono La Falta De Misericordia O El Ser In Misericordia En Cada Uno De Nosotros Esto Va Traer Intranquilidad Nos Va Quitar El Sueño Cuántas Veces Usted De He Como Esposas Lo Hemos Experimentado Muchas Veces Si Estamos Enojados Con Nuestro Cónyuge Cuántas Veces No Podemos Conciliar El Sueño Y Aquellas Ofensas Que Hemos Recibido Se Repiten En Suceso Sucesivamente En Cada Una De Nuestras Mentes Vienen Y Se Empiezan A Repetir Como Una Grabación Las Podemos Visualizar Claramente Y Entre Más Estas Imágenes Las Visualizamos Como Que Más Enojo Nos Causa Cuando La Palabra Del Señor Dice Que Debemos Ser Prestos Para Entregar A veces Nos Deleitamos En Ser Inmisericordes Y En Recordar Las Ofensas En Vez De Llevarlas Delante Del Señor Miren Muchas Veces Cuando Se Está Al Borde De La Muerte Hay Personas Que No Han Perdonado Y El Sufrimiento La Agonía Es Mucho Más Grande Hermanas Y Ahí Es Donde Uno Como Pastor Tiene Que Llegar A Ministrar Esa Gente Está Muy Grave Está En Coma Pero No Se Puede Ir Y Entonces Es Ahí Donde Uno Tiene Que Ir Y Decirle Perdone Perdone Pídale Perdón Al Señor Si La Persona No Es Cristiana Verdad Arrepiéntase Delante Del Señor Pídale Perdón Y Perdone También Aquellos Que le han Ofendido Tiene Enojo Tiene Odia Alguien Pídale Perdón Al Señor Mire Perdone Aquella Persona Para que Usted Tenga Paz Y Mire Muchas Veces No Pasa Mucho Tiempo En La Que Esa Persona Suelta Su Perdón Y La Persona Puede Descansar Y Muere Y Muere En Paz Y No Se Puede Ir Por Todo Por Toda La Misericordia O La Falta De Perdón Que Hay En Sus Vidas Hermanos En Este Tiempo Como Estamos Viviendo Actualmente Sabe Que Tenemos Que Ser Prestos Para Perdonar Porque Siempre Corremos El Riesgo Verdad Nadie Puede Decir El Día De Mañana Yo Voy A Estar Vivo Porque Eso Solamente El Señor Lo Sabe Pero Como Están Pasando Las Cosas Hoy En Día Yo Creo Que Tenemos Que Ser Más Conscientes De Esta Lección Y Si Hay Misericordia O Todavía Estamos Batallando Con Falta De Perdón En Cada Una De Nuestras Vidas Hermanos Es El Tiempo Para Que Lo Soltemos Mire El Martes Pasado Yo Fui Antón Lizardo El Martes Antepasado Yo Vi A Una Persona Bien Este Martes Que Fui Este Me Encontré Con Que Esa Persona Incluso Ya La Habían Sepultado A Mí Me Impactó Tremendamente Que Ya Habían Sepultado Aquella Persona Era Una Persona Grande Ya Como De 80 Y Tantos Años Y Yo Fui Buscando A Su Esposa Porque Su Esposa Es Mi Clienta Y Me Dijeron Sus Hijas Mi Mamá Está Muy Mal Está Grave Pero A Mi Papá Lo Enterramos Ayer Y Yo Me Impacté Yo Me Impacté De Esto ¿Verdad? Sabe Que Hermanos Tenemos Que Ser Prestos Y Con Mis Clientes Yo Me Despido Los Martes Y Siempre Les Digo Nos Vemos El Próximo Martes Primero Dios Y Me Dice Sí Primero Dios Porque Solamente Dios Sabe Si Vamos A Estar Todavía Con Vida Para El Martes Entrante ¿Verdad? Entonces Hermanos Y Yo Lo Único Que Le Digo A Mis Clientes Sí Porque Nadie Sabe Sí Le Digo Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Estar A Cuentas Con Dios Y Estar A Cuentas Con Dios Hermanos Es Verdad Decir Señor Ayúdame Si hay Resentimiento Si hay Enojos Y Yo Trato De Confirmarle A Mis Clientes Aunque Algunos No Son Cristianos Les Digo ¿Sabe Salvador? Lo Importante Es Que Usted Crea Que El Día Que Muera Usted Va A Ir Con El Señor Que Usted Esté Seguro Que Jesucristo Vive Y Rey En su Corazón Y Que Él Es Su Salvador Bendito Sea Su Nombre Entonces Hermanos Lo Importante Para Cada Uno De Nosotros En Este Tiempo Es Estar Seguros Es Estar Seguros Hermanos Que El Señor Es Nuestro Hermanos Y Poder Decirle Y Decirle Al Señor Escudriña Mi Corazón Inclina Su Cabeza Y Dígale Al Señor En Esta Mañana Inclina Señor Inclina Tu Oído Señor Amado A Mi Oración Señor Escudriña Mi Corazón Señor Porque Yo Me Puedo Engañar Señor Y A Lo Mejor Hay Sentimientos Señor Amado Envueltos De Otra Cosa Señor Pero No Es Misericordia Señor Yo No Sé Lo Que Es No Conozco Lo Que Es Misericordia Señor Y A Lo Mejor Yo Me Estoy Engañando Sola Solo Y Estoy Diciendo Que Si Tengo Misericordia Que La Inmisericordia No Reina En Mi Corazón Hermanos Pero El Señor Dios Es El Escudriñador De Corazones El Señor Jesucristo Es El Escudriñador De Corazones Hermanos Mire Vamos Delante Del Señor En Esta Mañana Y Vamos A Decirle Escudriñame Señor Si Hay Inmisericordia Señor Disfrazada Dentro De Mi Corazón Señor Muéstrame Señor Trae a Mi Memoria Señor Amado Aquellas Ofensas Que He Recibido Señor Señor Si No Las Recuerdo Pero Están Señor Amado En Mi Subconsciente En Mi Inconsciente Señor Que Puedan Venir Señor Amado Que Puedan Señor Amado Nuevamente Volver A Mi Consciente Señor Para Que Yo Pueda Señor Eterno Entregar Señor Y Trabajar Con Aquello Señor Amado Y Soltar Señor Amado Padre El Perdón Señor Dios Reconociendo Que Tú Nos Has Perdonado Señor Una Tremenda Deuda Que Con Nada Pagábamos Señor Que Tú Nos Has Perdonado Una Deuda Enorme Señor Que Con Nada Podíamos Pagar Ayúdanos A Perdonar Señor No Queremos Más Señor Amado Seguir Siendo Señor Dios Ese Siervo Inmisericorde Señor No No Queremos Señor Amado Ser Ese Siervo Inmisericorde Señor Amado Y Ser Lanzado Señor Atormentadores Señor Cuántas Veces Perdemos El Sueño Cuántas Veces Vivimos Intranquilos Cuántas Veces No Tenemos Paz Señor Amado Si Esa 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 Razón Señor Eterno Por Amor De Tu Nombre Señor Obra Un Verdadero Arrepentimiento En Cada Uno De Nuestros Corazones Te Rogamos Por Cristo Jesús Nuestro Amado Salvador Señor Amado Ayúdanos Señor Eterno A Ser Perdonadores Sinceros No De Labios Solamente Señor A Trabajar Con Sentimiento Señor Amado Y Con Emociones Señor Te Rogamos En Tu Nombre Precioso Trabaja En Nuestras Vidas En Este Tiempo Por Amor De Tu Nombre Señor Gracias Padre Bueno Amén Amén les bendiga hermanos pues vamos a continuar este servicio de este día domingo el día del Señor y vamos a a continuar con nuestro tema de la llave al corazón de los hijos y vamos a ver el día de hoy 10 principios que nosotros tenemos que conocer antes de corregir con vara y pues seguimos con con este tema del doctor Gary Smalley ahí lo lo podemos ver este es uno de los tantos libros que a lo mejor usted conoce el doctor el doctor también tiene bastantes libros de ayuda para matrimonios y bueno vamos a comenzar con una oración yo le invito ahí donde está en su casa cierra sus ojos vamos a orar por la palabra en esta en esta tarde padre bueno en el nombre de Jesús te damos gracias amado Dios porque en tu misericordia tú nos sigues enseñando Señor tú nos sigues dando oportunidades diariamente para mejorar Dios en nuestro trato con nuestros hijos con cada uno de de estos hijos que tú nos has dado como una bendición Señor porque sabemos que tú deseas que nuestros hijos sean mejores que nosotros Señor queremos poner de nuestra voluntad de nuestro entendimiento y poner tu palabra por obra para mejorar Señor sé con nosotros en este momento y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento nuestro entendimiento y tú pongas la preciosa sangre de tu hijo Jesucristo en nuestra mente quitando toda distracción quitando todo aquello que impida el fluir de tu Espíritu Santo hablando directamente a nuestro ser Señor en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos padre amén vamos a la palabra de Dios ahí donde está usted en su en su casa vamos al libro de Proverbios Proverbios 19 18 en la palabra de Dios dice castiga a tu hijo en tanto hay esperanza más no se excite tu alma para destruirlo vamos a la primera diapositiva vamos a ver en esta tarde que hay pautas para el castigo corporal la mayoría de las violaciones de nuestros límites como padres de lo que estamos aprendiendo en estos en estos en estas semanas anteriores vimos que van a ser castigadas mediante la pérdida de algún privilegio pero es parte de nuestro contrato escrito que utilizaremos también azotes o correcciones con vara si alguien muestra rebeldía especialmente si desafía abiertamente a sus padres la siguiente el castigo corporal puede ser muy efectivo para corregir la rebeldía pero tal como nos dice el doctor Armand Nicoli el problema principal que presenta es que puede ser una manera en la que el padre descarga su frustración su culpa o su ira de esta manera beneficia esto más al padre que al hijo entonces vamos a a continuar hermanos hemos visto algunas enseñanzas acerca de cómo organizarnos con nuestros hijos y hacer contratos ¿verdad? para que esto pueda funcionar a través de estar calificando diariamente lo que ellos están haciendo y suprimiendo privilegios por 24 horas entonces pero esto no quiere decir que si rebasan ellos los límites que si ellos insisten no vamos a corregir de alguna manera con con vara pero es bien importante es bien importante que nosotros sigamos trabajando con nuestra persona el castigo corporal puede ser muy efectivo para corregir la rebeldía pero tal como nos dice el doctor Armand Nicoli el problema principal que presenta es que puede ser una manera en la que el padre descarga también su frustración su culpa o su ira de esta manera esto beneficia más al padre que al hijo vamos a la siguiente vamos a ver que se nos advierte a los padres que nos preguntemos a nosotros mismos quién se beneficiará más con el castigo corporal nosotros o ellos ¿verdad? este se puede usar cuando se quebranta un límite pero debe aplicarse con mucho cuidado pues puede cerrar el espíritu del niño es también más efectivo con los niños preescolares pero debería de utilizarse muy rara vez después de los 13 años entonces hermanos tenemos que analizar verdaderamente qué sentimos cuando nosotros corregimos con vara ¿verdad? o le pegamos a nuestros hijos ¿qué sentimos? tenemos que ser muy muy honestos con nosotros mismos y si realmente en algunas veces nosotros les pegamos para desquitar algo que estamos viviendo o que nos enojamos con el esposo o que nos enojamos con la esposa o tenemos situaciones en el trabajo y venimos enojados tenemos que ser muy honestos y realmente reconocer que que algo está brotando de nosotros que es como un placer oculto de cuando les pegamos entonces tenemos que ser muy muy honestos si estamos descargando nuestra ira o realmente queremos ayudar a nuestros hijos en la siguiente vamos a ver que también es muy importante ¿verdad? dice antes de redactar nuestros contratos el trabajo que estamos haciendo anteriormente dice descubrimos que la mayoría de las palizas en nuestra casa tenían lugar antes de las comidas están hablando aquí los el escritor y su esposa ¿verdad? dice generalmente este es el tiempo más difícil porque todos estamos cansados y hambrientos los niveles de azúcar de nuestro cuerpo están bajos los hijos se ponen impacientes revoltosos y el aroma de la comida aumenta la tensión ¿verdad? dice en esos momentos pueden suceder muchas cosas que inciten a los niños a desobedecer entonces esto sucede en casa muy comúnmente y pues tenemos que tenemos que ser conscientes y pues poner todo lo que está de nuestra parte como familia para organizarnos mejor y que la comida esté a tiempo ¿verdad? si usted cocina sola en su casa pues tiene que ver la manera de hacerlo pues lo más puntualmente porque a veces no nos damos cuenta tenemos muchas cosas que hacer ¿verdad? se nos pasa el tiempo con facilidad y nos damos cuenta que el atrasarnos va a armar un caos y los niños ellos siempre tienen hambre ¿verdad? los niños siempre quieren a tiempo su comida entonces esto es un momento que tenemos que evitar dándonos cuenta en este tipo de situaciones o en la siguiente vamos a ver si estos son los momentos de más fricción en su casa o ¿cuál es el momento en que más usted les pega a sus hijos en su casa? ¿en qué momentos? principalmente puede ser como ya vimos antes de comer o antes de salir ¿verdad? porque no se apuran porque no están listos porque no están arreglados a la hora o antes de que usted se vaya a trabajar a lo mejor es el momento en que su hijo le dice no papá no te vayas o hace muchas cosas en las cuales inconscientemente le está diciendo no quiero que me dejes pero puede hacer muchas cosas motivando a que usted le pegue de alguna manera para llamar su atención o antes de ir a la iglesia ¿verdad? por lo regular también hay fricción en la familia antes de ir a la escuela o simplemente antes de dormir entonces es importante que tomemos en cuenta cuál es el momento en el cual nos vemos provocados como padres a querer pegarles a nuestros hijos y poner todo lo que esté de nuestra parte para que esto pues no nos haga desesperarnos explotar y y agredir ¿verdad? vamos a la siguiente nos comentan el escritor de este libro junto con su esposa dice también les permitimos a nuestros hijos que se forme o llamen una corte de justicia si creen que la disciplina de los azotes es injusta es decir una corte de justicia con los mismos integrantes de la familia ¿verdad? dice pusimos esto en práctica luego de que nuestro hijo Greg empujó un plato de emparedado y algunas papas fritas sobre la sobre la mesa de la cocina el plato golpeó a Carrie en el pecho y la comida se esparció sobre ella y también todo cayó al suelo inmediatamente tomé a Greg del brazo y le dije te voy a dar una paliza él trataba de decirme que no había sido su culpa y Carrie intentaba intervenir pero yo no presté atención y bueno casos como estos hermanos podemos encontrarnos nosotros envueltos en situaciones así que nos molestamos tanto que no preguntamos quién tuvo la culpa quién fue simplemente lo que vimos en ese momento por eso juzgamos y tra tra ¿verdad? damos pero nos comenta el doctor Gary que él después de haberle pegado a su hijo después ya ya con calma ¿verdad? el hijo le explica bueno la hija mayorcita le explica que lo que pasa es que su hermano Greg no quería esa comida no quería esas eran unas papas algo así y la hija insistió cómetelas cómetelas y él le regresaba el plato y ella se lo volvía a aventar en la mesa así como resbalar y el niño se lo regresaba y ella se lo volvía a regresar y empezaron a aventárselo cada vez más fuerte y su padre solamente vio cuando él se lo aventó a ella y salió volando por la por la por la mesa ¿no? entonces la hija le quería decir que él no había tenido la culpa que la verdad ella había sido la que había provocado esto pero así sucede muchas veces hermano esta es una es una opción que que nos da el que nos da el autor de este libro verdad que tengamos una especie de junta familiar o una corte familiar de justicia verdad que antes de de llegar a a una situación o ya que se dio esta situación podamos juzgar como como familia entre nosotros y ver quién fue el culpable ¿no? y entonces poder llegar a un acuerdo y y ver quién fue el culpable entonces realmente esto pues no cualquier familia lo lo hace verdad y mucho menos como padres hay veces que no nos gusta que nuestros hijos nos corrijan pero hermano esto es algo es un tip muy bueno porque nos obliga a nosotros como padres si tenemos problemas para controlarnos si tenemos problemas para dominarnos si tenemos problemas para detenernos a preguntar por qué o quién o quién esto es un esto es un tip muy bueno que si usted tiene ese ese problema le ayudaría mucho para poder detenerse a a corregir sin preguntar entonces la siguiente vamos a la siguiente vamos a ver entonces cuáles son estos 10 principios que tenemos que tomar en cuenta antes de corregir con vara porque porque si amamos a nuestros hijos necesitamos verdad tener una una pauta un un algo que nos haga saber si es el momento de corregir con vara o no no sé usted si está siguiendo estas clases y está haciendo sus contratos con sus hijos pero si no los ha hecho hermano hágalos esto es esto es muy bueno esto es muy bueno y nos ayuda bastante como estamos aprendiendo en este capítulo a darles a nuestros hijos un apoyo amoroso si a través de la corrección pero que esto no sea algo traumante algo frustrante algo que denigre la persona de los hijos y principalmente como vimos desde el primer capítulo algo que no cierre el corazón de nuestros hijos el espíritu de nuestros hijos vamos a la a la siguiente y vamos a ver cómo el primer el primer principio o la primer enseñanza que tenemos que tomar en cuenta dice número uno da un aviso bien claro antes de castigar es importante que los niños necesitan entender por qué se les va a corregir con la vara nosotros les hemos dicho a nuestros hijos que deben mostrar señales muy obvias de rebelión contra las reglas establecidas para recibir una corrección con vara por ejemplo si se lastiman físicamente o a otro o si uno de nosotros les dice que no hagan algo y ellos responden que no les importa y lo hacen de todas maneras entonces hermano es importante que podamos como dice dar un aviso bien claro es decir a ver eso que estás haciendo es una falta de respeto eso que tú estás haciendo no está bien es incorrecto eso es eso es está por encima de los límites y ya merece una corrección con vara si tú lo vuelves a hacer o vuelves a insultar a tus padres a tus hermanos o vuelves a hacerlo sabiendo que no es correcto entonces te voy a tener que corregir con vara entonces antes de eso usted tiene que ser muy claro porque como veamos la clase pasada a veces creemos que los hijos saben que está bien y que no está bien que nacieron sabiendo todo eso y no es cierto nosotros les tenemos que enseñar hay hijos que porque ven en las películas o en las telenovelas o en programas de televisión en series que los hijos contestan de una manera grosera a los padres o les cierran la puerta en la cara o este o les hacen les hacen caras o en caso les llegan a pegar hay hijos que creen que eso es lo correcto porque para ellos muchas veces la televisión es la que los educa entonces hermano usted y yo que somos sus padres somos sus maestros y les tenemos que enseñar lo que está bien y lo que está mal advertir que eso no es correcto y que amerita una corrección con vara entonces de esta manera a ellos les va a quedar muy muy claro vamos al número 2 2 establece la consecuencia del hijo por su desobediencia cuando un hijo desobedece luego de haber recibido las instrucciones y las advertencias debe asumir la responsabilidad por su desobediencia les preguntamos a nuestros hijos qué es lo que han hecho para que vean ellos mismos que han violado nuestros límites familiares algunas veces les lleva algún tiempo admitir que se han equivocado pero tal vez él o ella acuse a otra persona o trate de justificar su comportamiento debemos insistir con nuestra pregunta hasta que admita lo que ha hecho que lo que ha hecho está mal entonces nuestros hijos pueden ser muy insistentes en que lo que hicieron no fue su culpa y pueden ser muy insistentes en culpar qué sé yo a otro hermano o culpar a la maestra o al maestro o culpar al abuelito a la abuelita hay niños que en un periodo de en un periodo de su crecimiento ¿verdad? tienden a decir mentiras y se les hace muy fácil echarle la culpa a las demás personas entonces es importante enseñarles que eso no es correcto y que eso tiene consecuencias ¿verdad? consecuencias fuertes y tenemos que insistir en que en preguntarles hermanos ¿sí? ¿sí te das cuenta que eso que hiciste está mal? culpar a otra persona está mal no es justo ¿verdad? y te das cuenta y reconoces que lo que lo que hiciste estuvo mal y el niño va a decir no pues no ya no tuve la culpa entonces es importante que usted se dé el tiempo de hablar con él y de hacerle entender que está mal vamos a la a la siguiente como insistimos vimos a través de preguntas ¿verdad? a través de la de preguntas de los hechos hasta que él mismo caiga en razón de que si cometió un error bueno número tres dice evita el bochorno y las intervenciones de otras personas cuando azotas o corriges a un hijo asegúrate de estar a solas con él especialmente cuando le falta cuando la falta del niño sucede en público y leemos leímos al principio por él pues 19 18 ¿verdad? dice si un padre trata de solucionar un problema frente a los amigos del hijo e intenta corregirlo el niño se preocupará más por su reputación que por la ofensa que ha cometido una corrección así desmoraliza al niño y puede cerrar su espíritu por mucho tiempo o para toda su vida hermano entonces también puede motivarlo a que piense en maneras de justificar su acción delante de aquellos que vieron cómo lo castigaban para que estén de su lado el niño puede hacer muchas muchas cosas ¿verdad? incluso hacerse la hacerse la víctima y hacerle a usted quedar como como una persona injusta entonces no es correcto que corrijamos a nuestros hijos en público si usted su hijo cometió algo muy fuerte por decir en la escuela no se va a poner a darle con la vara en la escuela usted se lo va a llevar a su casa ¿verdad? para evitar todo este tipo de situaciones o que alguien se meta ¿verdad? o que lo lleguen hasta acusar de de algo incorrecto ¿verdad? entonces vamos en la siguiente por eso la palabra de Dios nos dice aquí en Proverbios 18 castiga a tu hijo en tanto hay esperanza mas no se excite tu alma para destruirlo y esto realmente es una manera en la que podemos destruir a nuestros hijos dejándonos llevar por la ira si tenemos que corregir a nuestros hijos definitivamente pero no dejarnos llevar por la ira es muy triste ver como padres se enfurecen tanto que en frente de las personas les pegan tan fuerte a los hijos que los llegan a sangrar los llegan a patear los llegan a a lastimar tan fuerte que indiscutiblemente tienen que intervenir personas que que terminan hasta de pleito con usted pero hermano es importante trabajar con la ira con la paciencia es importante que podamos ser honestos ir delante de la presencia de Dios y decirle señor tengo tengo luchas con la ira ayúdame estoy batallando con eso que sale de mí para llevarme a a lastimar a las personas que que más amo sin darme cuenta es importante que estemos haciendo renuncias al a la violencia a la ira renunciar todos los días hasta que esto se vaya de nuestras vidas y ser honestos con Dios y decirle ayúdame señor porque estoy repitiendo un patrón que yo mismo viví es importante ser honestos con Dios y el señor nos va a ayudar hermanos el señor nos va a mostrar lo que tenemos que hacer y él él nos va a dar la sabiduría y el y el autocontrol o dominio propio del que nos habla la palabra de Dios la templanza para que esto no no se dé en nuestras vidas porque no es bueno y en la siguiente vamos al punto número cuatro comunícale el dolor que sientes como padre ante la ofensa esto es importante porque hace que el hijo y el padre reflexionen sobre lo que ha sucedido además les da la oportunidad de calmarse el principal objetivo de esto es llevar al hijo a un sincero arrepentimiento a tal punto que el mismo desee la corrección entonces hermano usted tiene que hablar con su hijo antes de corregirlo tiene que de alguna manera como como que abrirse a él obviamente el hijo no va no va a hablar tan fácilmente usted tiene que hacerle saber cómo se siente con lo que el hijo hizo cómo se siente y que usted no estaba preparado para esta situación o que ahora usted tiene que pagar algo que que no tiene ni siquiera el dinero para poder hacerlo o que ofensas de esa de esa de esa forma ¿verdad? lastiman a sus padres entonces usted tiene que hacerle hacerle reflexionar a su hijo a través de hablar con él y a través de usted hacerle ver cómo se siente usted como padre cómo se siente usted como madre cuando su hijo hace esto y dice aparte que nos va a ayudar a a controlar ¿verdad? la la ira estamos de alguna manera invitando a nuestro hijo a que él realmente se arrepienta de lo que hizo y sea muy consciente de que lo que hizo estuvo mal y él mismo pueda decir sí reconozco que necesito ser corregido muchas veces como padre le decimos ¿entiendes por qué te tengo que corregir ahora y simplemente con que el hijo diga si lo entiendo estamos estamos ganando estamos ganando cosas muy buenas entonces vamos a la a la siguiente la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12 del 7 al 8 si sufrís el castigo Dios se presenta como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? más si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes luego sois bastardos y no hijos y este versículo es tremendo es tremendo hermanos porque el padre que de verdad no ama a su hijo no lo va a corregir el padre que de verdad no se da el tiempo para corregirlo con con sabiduría y con paciencia porque eso es lo que está faltando en este tiempo nos está faltando paciencia queremos que todo se haga rápido y queremos corregir rápido trá 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 cállate y vete ¿no? entonces eh si nosotros no corregimos a nuestros hijos es que no los amamos porque si usted ama a su hijo lo va a ayudar para ser una persona de bien y para que no tenga problemas en un futuro hermano muchos lo dicen ¿verdad? es un un dicho eh muy común si tú no corriges a tu hijo en tu casa te lo van a corregir en la calle pero a golpes o en la cárcel ¿verdad? o en la tumba entonces esto es esto es una realidad si usted ama a su hijo corríjalo y enséñele lo que tiene que hacer porque es una forma también de demostrar que les amamos vamos a la siguiente entonces tenemos que el número cinco asociar el amor con la vara es importante explicarles a los hijos el viejo adagio que dice esto me duele más a mí que a ti dice muchas veces mis hijos se han preguntado en cuanto a esto pero es verdad muchas veces usted se lo va a querer decir a sus hijos y sus hijos le van a decir este no es cierto a ti no te duele pegarme no es cierto tú hasta disfrutas pegarme y es importante hacer cambios en nuestras vidas como decía después de examinarnos verdad y podernos dar ese tiempo de decirle si me duele me duele pero lo tengo que hacer para que aprendas que esto no lo debe seguir haciendo entonces da una 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 anécdota ahí el doctor Gary y él dice que en una ocasión le dijo esto a su hijo y le dijo me duele más que a ti pero lo tengo que hacer porque tengo que corregirte y que su hijo le dijo es que es que no es justo porque me pegas y él empezó a decir el señor Jesús murió en la cruz y él fue azotado por nosotros él sufrió un castigo que no era justo entonces yo te voy a dar a ti la oportunidad de pagar tus culpas porque alguien tiene que ser corregido en esta tarde y entonces dice que tomó la vara y se la dio a su hijo y le dijo no quieres que yo te castigue a ti quieres saber que esto me duele más a mí que a ti y que el hijo le dijo sí entonces le dio la vara y le dijo pégame tú me voy a poner en tu lugar y tú pégame a mí y entonces el hijo abrió los ojos y así con una cara de admiración y dijo de verdad papá te puedo pegar yo verdad y el hermano le dijo sí pégame tú porque alguien tiene que recibir una acción en este momento y entonces que el hijo agarró la vara y le y lo pensó para darle y lo pensó para darle y hasta que se decidió le dio con todo y dice el hermano me dolió sí me dolió sí me dolió y dice pero fue la manera en la que le pude hacer entender a mi hijo la corrección y dice después de que me pegó me abrazó y me dijo papá muchas gracias nunca imaginé que tú hicieras esto por mí y se puso a llorar y dice y entendió y reconoció que lo que hizo estuvo mal entonces bueno esto no quiere decir que usted le va a dar va a pagar los azotes de su hijo toda la vida verdad pero tenemos que hacerles entender de alguna manera que necesitan ser corregidos de una manera o de otra necesitan ser corregidos y entender que los corregimos porque los amamos la palabra de Dios dice corrige tu hijo y salvará su alma del infierno hermano esto es cierto esto es verdadero entonces en la siguiente vamos a a ver estamos hablando mucho dice el número 6 de utilizar un objeto como una vara decimos nosotros decimos que la vara porque eso dice la palabra de Dios verdad entonces es importante que se utilice una vara porque el niño tiene la tendencia a asociar el dolor con el objeto que se utiliza para castigarlo entonces si un padre utiliza su mano el niño puede sentirse incómodo cuando esa misma mano se utiliza para acariciarlo esa misma mano quiera abrazarlo y especialmente si se le castiga con ira entonces dice hemos descubierto que resulta muy efectivo utilizar por ejemplo una regla delgada de madera dice que toda la familia la decore y la llamamos la maestra verdad entonces de la misma manera usted puede comprar una en la papelería una regla de maderita invitar a sus hijos a que investiguen en la en la en la biblia versículos que tengan que ver con la corrección y que cada uno de ellos le escriba verdad de su puño y letra en esa vara el por qué es bueno que el hijo sea corregido aquí en esa en esa imagen dice más el que el que lo ama desde temprano lo corrige dice proverbios 13 13 24 tal vez no se ve muy bien pero esa varita que está ahí dice más el que lo ama desde temprano lo corrige eso dice proverbios 13 24 en la en la imagen de la varita vamos a la siguiente proverbios 22 15 dice la necesidad está ligada al corazón del muchacho perdón la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de la corrección la hará dejar la hará alejar de él entonces la vara la vara perdón de la corrección hace alejar la necedad que está ligada al corazón de un hijo muchas veces nuestros hijos se ponen necios se ponen necios y a fuerza quiere tener la razón ¿verdad? a fuerza quieren que se haga lo que ellos dicen y un poquito más también en la bueno en todas las etapas ¿verdad? pero por ejemplo también en la en la adolescencia esto se da se da mucho entonces a cualquier edad esto puede ser ahí mismo dice la vara significa la autoridad de Dios para nuestros hijos cuando nosotros usamos la vara con nuestros hijos estamos obedeciendo a Dios y corrigiéndolo a su manera Dios es su sabiduría establece el método que debemos usar para corregirlos y también nos da evidencia del fruto que ellos darán en sus vidas si se hace de esta manera y proverbios 13 24 ahí nos dice dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que los ama desde temprano lo corrige entonces hermanos no tenemos que detener el castigo no tenemos que detener la corrección estamos viviendo en un tiempo en un tiempo que es hasta peligroso para que corrijamos a nuestros hijos en el sentido de que ahora ya están más los los derechos de los niños y que se les enseña que los padres no les tienen que pegar porque los trauman etcétera etcétera no estamos diciendo ¿verdad? que violemos la ley no para nada simplemente estamos diciendo que nuestros hijos tienen que ser corregidos de alguna manera y un varazo a tiempo ¿verdad? es importante aquí no estamos hablando de de azotes en el sentido de que usted va a aventar a su hijo contra la pared o qué sé yo no no es eso la palabra de Dios nos habla que es una vara una vara de corrección ¿verdad? una vara pues no en el antiguo testamento no era así como una tablita de madera sino es un tipo de de tronquito ¿verdad? una ramita que pegado bonito ¿no? pero no dice que que se les tiene que pegar de una manera fuerte estamos hablando de corregir sin ira pero si nosotros no corregimos a nuestros hijos les estamos saber estamos haciendo saber que ellos pueden hacer lo que quieran no solamente ahorita que son chicos sino toda la vida y que no van a tener consecuencias cuando nosotros corregimos a nuestros hijos les estamos mostrando que todo tiene una consecuencia cuando nosotros criamos a nuestros hijos sin límites van a ser de todo en la vida porque les enseñamos que pueden hacer cosas malas y no van a recibir una corrección o no va a haber una consecuencia de sus actos pero si usted corrige entonces les va a quedar muy claro que los errores la necedad la desobediencia les van a causar dolor en la vida vamos a la a la siguiente número 7 vamos a ver disciplina o corrige con vara hasta que se haya quebrado la voluntad pero es muy importante que no le peguemos a nuestros hijos nuevamente con ni con dureza ni con ira aunque para esto sea necesario dejar pasar unos momentos para enfriarnos debemos tomar el tiempo para comunicarles amor pero también debemos comunicarles que les vamos a pegar hasta que comprendan que lo estamos haciendo en serio si azotamos a nuestros hijos con ira probablemente quebremos sus espíritus lo cual es peor que no corregirlos con vara entonces hermano de nosotros como padres depende que esta corrección que esta corrección sea para edificación de nuestros hijos o sea para cerrar su espíritu en que consiste pues en todo lo que hemos visto atrás no va a corregir a su hijo si no le explica en que está mal por que está mal si usted ya le advirtió verdad y no lo va a corregir no lo va a a corregir con vara sino antes lo ha hecho reflexionar en que está mal y pues si en la varita usted pone la palabra de Dios eso es lo mejor antes de de corregirlo con vara léale la palabra de Dios número 8 vamos a ver también que lo que tenemos que hacer dice consuela al niño luego de haberle dado con la vara dice mis hijos casi siempre recurren a mis brazos para recibir un abrazo después de haberles corregido con vara reciben el castigo y luego todos nos abrazamos porque el abrazo confirma nuestro amor por el niño en en que momento hermano o hermana usted como padre se va a dar cuenta que está corrigiendo a sus hijos con ira y con enojo en que momento se va a dar cuenta usted que no está controlando esa ira y ese enojo cuando después de corregirlos con vara tal vez usted les deja de hablar por un tiempo por unas horas tal vez usted no quiere acercarse a ellos no quiere verlos por un rato no quiere saber nada de ellos en ese momento usted se va a dar cuenta que está corrigiendo con ira y con enojo pero usted se va a dar cuenta que cuando ponga la corrección en las manos de Dios el mismo Espíritu Santo le va a hacer dar lo correcto lo justo para su hijo y va a haber una va a haber una un resultado positivo y en ese resultado positivo está el amor que su hijo va a sentir hacia usted hay hijos que aunque usted no lo crea dicen gracias por corregirme gracias muchas veces usted puede ver que su hijo hace miles y miles y miles y miles de cosas porque usted no lo está corrigiendo y quiere seguir haciendo cosas más fuertes para que alguien le preste atención y lo corrija y le diga que está mal pero cuando los padres no prestan atención y no corrigen los resultados son son fatales hermano y creamos a veces monstruos que no tienen no tienen límites y nosotros mismos afectamos la vida de nuestros hijos pero si lo sabemos corregir como dice la palabra de Dios con sabiduría con el mismo amor de Dios así como Dios nos corrige el Señor también nos nos habla a veces nos advierte Dios en su misericordia muchas veces aún hasta nos bendice para arrepentimiento hermano muchas veces usted sabe que está haciendo algo mal y Dios le da bendición y usted tiene que ser consciente y no decir si Dios me está bendiciendo entonces no estoy mal no no guarde esa necedad en su corazón Dios muchas veces nos bendice para arrepentimiento y nos tiene paciencia y nos advierte y nos vuelve a decir pero llega un momento en que si nosotros como hijos no queremos corregirnos voluntariamente viene una corrección fuerte de Dios y él nos azota con vara como dice su palabra porque nos ama y porque también quiere librar nuestra alma del infierno esto es real pero siempre lo va a hacer con amor esperando que después de corregirnos vayemos y doblemos nuestras rodillas y reconozcamos que hemos pecado contra él y reconozcamos que podemos entender que detrás de todo está su gran amor ayudándonos y entonces es cuando verdad entendemos que estamos mal y buscamos su presencia y él nos abraza con amor hermano cuando reconocemos y nos arrepentimos él siempre va a tener sus brazos abiertos de amor para nosotros y esto mismo tenemos que aprender con nuestros hijos hacer lo mismo ahí tenemos una imagen muy bonita de dos hijos abrazando a su padre y ciertamente como padre nos duele muchas veces la corrección pero es necesaria en la siguiente dice proverbios 29 15 nos dicen la palabra de Dios la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará su madre si nosotros consentimos las faltas de nuestros hijos hermano el resultado va a ser vergüenza deshonra para usted el resultado va a ser triste y doloroso el resultado va a ser muerte cárcel destrucción en la siguiente punto número 9 ya estamos por terminar entonces dice conversa acerca de cualquier restitución que sea necesaria si un hijo le pega al vecino rompe sus vidrios que se yo le le pega a su perro no sé que haga el hijo verdad pero dice es importante que discutas con él la manera en la que debe de ir a pedir perdón o si le robó dinero a alguien puedes discutir con el hijo la manera de restituirlo hermano y usted puede pensar eso nunca va a pasar en mi casa verdad mi hijo jamás se robaría nada usted puede pensar este nadie de mi familia tiene esa esa maña a lo mejor usted puede pensar pero créame que hay un hay un momento en la edad de los niños en que van a van a probar hasta dónde sí pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar y es muy común que alguno de nuestros hijos llegue a robar alguna vez pero sabe qué de usted y de mí como padres depende que el hijo siga robando toda la vida y en qué consiste esto en que los podamos corregir y les hagamos saber que Dios puede perdonar todo pecado pero el pecado de robo no es perdonado en nuestras vidas hasta que lo restituimos entonces si aunque su hijo esté chiquito aunque su hijo esté no sé en primero de primaria si lo ve que llega con un sacapuntas con una goma con una regla con un cuaderno con un juguete que no es suyo hermano enséñelo a regresar lo que se llevó porque si no lo hacemos nosotros nosotros estamos siendo sus cómplices y si no lo hacemos nosotros estamos consintiendo ese pecado es una puerta abierta tremenda el robo y tenemos que enseñarles y muchas veces ¿sabe qué? tal vez nos va a dar más pena a nosotros como padres tenerlos que llevar y decir entrega esto y pide disculpas y di que no lo vas a volver a hacer regresalo y su hijo le va a decir no, no, no yo no quiero yo no los tenemos que enseñar porque a través de este tipo de lecciones ellos lo van a pensar otra vez para volver a tomar algo que no es suyo y hermano como padres tenemos que muchas veces incluso acompañarlos y cerciorarnos que están regresando aquello que tomaron porque el robo solamente es perdonado por Dios cuando nos arrepentimos y restituimos aquello que robamos ¿quién quiere tener maldiciones económicas en este tiempo? nadie ¿verdad? tenemos que enseñar a nuestros hijos a no tomar lo que no es de ellos entonces acompañarlos ¿verdad? y hablar muy seriamente acerca de todo esto y número 10 vamos a terminar aquí dice número 10 evalúa tu corrección y la respuesta de tu hijo a la misma si te has equivocado con tu hijo de una forma u otra ya sea que lo hayas acusado te hayas enojado o lo hayas avergonzado atacándolo a él en lugar de su mal comportamiento es importante que te acerques a él y sigas los pasos para abrir su espíritu esto debe hacerse cuando tanto el padre como el hijo se hayan calmado emocionalmente y puedan evaluar más objetivamente lo que sucedió entonces hermanos tenemos una oportunidad aquí cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de estarnos auto evaluando a través de lo que vivimos todos los días con nuestros hijos recuerden que el el ser padres es una segunda oportunidad que Dios nos da para cambiar a lo mejor por nosotros mismos no cambiaríamos tanto si no fuera el trabajo que Dios permite nosotros a través de nuestros hijos porque un hijo muchas veces nos confronta a nuestra realidad un hijo te va a decir ¿y por qué? ¿y por qué tú me pides que yo corrija esto si tú no lo haces? un hijo muchas veces nos va nos va a hacer ver algo que nosotros no hemos visto y es importante ser valientes como padres ¿verdad? y estar dispuestos a tener un cambio un cambio que Dios hace de una manera bien especial bien bien bonita a través de nuestros hijos entonces se vale y es necesario también como padres reconocer cuando hemos gritado de más cuando hemos insultado a nuestro hijo y no a su mal comportamiento esto es algo importantísimo cuando su hijo hace algo que está mal usted no tiene que atacarlo a él como hijo no tiene que decirle eres un bueno para nada no sirves lárgate de esta casa o sea no hermano no no tenemos que atacarlo a él sino atacar su mal y hacerle ver que eso lo tiene que desechar de su vida tenemos que aprender cada día de nuestros mismos errores y tener el valor de pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado como padres y poder esperar a que se calmen los las aguas verdad y poder acercarnos a nuestros hijos y hemos visto que una manera muy hermosa de reabrir el espíritu de nuestros hijos es esta pedirles perdón cuando obviamente nosotros sabemos que hemos fallado cada uno de nosotros no somos perfectos ni a unos otros que enseñamos esto hermano no somos perfectos cometemos muchos errores todos los días pero esto es algo como un entrenamiento que tenemos que estar sobre esto sobre esto sobre esto verdad hasta que podamos avanzar de alguna manera porque después esto no es algo que usted pasa un examen de no sé de la prepa de la secundaria termina la universidad y dice ya ya estoy perfecto para ser padre no, no es así todos los días verdad de su vida de la vida de sus hijos usted va a seguir siendo su padre y usted va a seguir aprendiendo y después de que de que sus hijos ya se casen y tengan hijos va a tener nietos y que cree también con los nietos usted va a aprender y esto es algo muy hermoso de parte de Dios porque Dios también nos enseña a través del amor verdad Dios nos enseña a través de su ejemplo él es el padre perfecto y en este día que se festeja el día del padre hermanos deseamos de todo corazón que usted tenga ese deseo ese deseo de engrandecer la vida de sus hijos ese deseo de ayudarlos a ser mejores que nosotros ese deseo de enseñarles a honrar a su padre y a su madre para que sus días se alarguen en la tierra que Dios nos da y les vaya bien y tengan éxito y puedan ser más disciplinados que nosotros puedan ser más organizados puedan ser más entregados a Dios puedan ser más más llenos de la unción de Dios sean una generación que ama a Dios y le conoce y sean usados en grande manera por nuestro Dios deseamos y bendecimos a sus hijos les amamos en el amor de Cristo y seguimos pidiendo a Dios por sus vidas y por sus familias y vamos a ser despedidos en esta hora damos gracias a Dios y vamos a orar por ustedes como padres y que Dios nos ayude a nosotros también como padres en esta hora padre bueno en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu paciencia por tu amor a través del cual nos enseña Señor te damos gracias porque tú eres este mejor ejemplo para nuestras vidas de padre ayúdanos Señor aprender de ti y en este momento Señor amado yo te ruego por cada uno de tus hijos que son padres en esta iglesia vencer yo te ruego Dios amado que también cada uno de los padres que nos están viendo en este momento Señor Señor sean movidos en su corazón a un deseo a un deseo por impulsar a sus hijos a un deseo Señor por ayudarlos a levantarse por un deseo Señor de ser una parte muy importante para la formación de sus hijos y que haya en ellos un deseo ferviente por hacerles bien en todo momento aún que estén corrigiendo aún que estén llamando la atención Señor tengan ese amor que tú tienes Padre para corregir aún con vara en el nombre de Jesús Señor ayuda a cada uno de mis hermanos Padre a tener dominio propio ayúdanos Señor a tener control sobre nuestra boca ayúdanos Señor a detenernos de toda ofensa Señor van hacia nuestros hijos ayúdanos Señor a ser conscientes que tenemos que atacar el problema y no la vida a la persona de nuestros hijos Padre en el nombre de Jesús bendice a mis hermanos padres de familia tanto padres como madres Señor bendícelos con sabiduría y amor Señor en este día Padre para ser sabios y prudentes y para que el espíritu de sus hijos sea abierto de una manera hermosa a través de ellos para que de sus hijos salga la alabanza salga la gloria y la honra para ti Señor que eres nuestro Padre gracias por tu paciencia gracias porque nos escogiste porque nos predestinaste como familia gracias Señor por todas las cosas que nos permites y este privilegio de ser padres bendice a tus hijos Señor en esta hora en el nombre de Jesús Amén Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y halle de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén estamos despedidos hermanos Dios les bendice Amén Amén Amén